Música Hola que tal, soy Roberto Ruiz, chef de Canchanchan en Madrid y quiero invitarlos a que prueben este guacamole con platanitos fritos y unas gotitas de salsa habanero, quedó buenísimo Música 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 Bueno pues espero que disfruten de estas recetas, la verdad es que son muy auténticas de sabores muy originales, los esperamos en Canchanchan y en Barracuda MX Música Música